¿Qué onda, brothers? ¿Cómo están? Hoy les traigo un video que no creí que iba a hacer. La verdad, desde que compré este juego, dije, no, vamos a ver qué pedo. Tengo ahí unas skins, gratis obviamente, que te dan cuando haces desafíos. Y dije, con eso tengo. Han habido skins que, que dices, están chidas, algún día me las quisiera comprar. Pero, con todo esto que está pasando con Activision y Call of Duty y con el Cold War que a ese sí le pegaba buenas partidas. Y ahorita ya está valiendo Gaber. Dije, no, ya no voy a comprar un Call of Duty. Puede que sí, puede que no, pero dije, ya no voy a comprar skins. Hasta que salió esta mierda. Y no digo mierda de, es una porquería, dan ganas de vomitar, no. Es una mierda de que, es una mierda de que no quiero gastar dinero. Pero, que obviamente ya gasté, aquí se ven los 1800, pero es una mierda de que tú dices, wey, no, quiero meterle dinero a esta porquería. De juego que, está chido, está, está, está cura, está entretenido, divertido, o sea. Pero dices, wey, no le quiero meter dinero a algo que se va a morir, a algo que se va a acabar. Pero me vienen con estas cosas y yo soy fan de este tipo de skins. O sea, me sale una skin que tenga de perdida algo de, que sería, anime o algo, no sé, hentai. Por decirlo así, algo a esto, wey. Algo así, toma mi dinero, wey. Me endeudo para comprártelo. Pero, de hecho, pues, este dinero lo tenía para algo importante, comprar juegos, comida, etc. Pero, me vienen con esta cosa, wey. Pero bueno, vamos a ver las armas. El disparo está chido, eh, se ve chido. A ver, el sniper, ya saben ustedes que estoy en la porquería con el sniper. Te la paso si hubiera otro tipo de arma. No tiene culata, una mira interesante. No tiene silenciador, veremos si se puede poner silenciador. Otra cosa es que la razón de que a veces no compro skins es porque no tengo esa arma. Vamos a ver si tengo esta arma. Esta creo, ah, esta creo que sí la tengo. Se ve chida. Ojalá que esta skin fuera esta. Porque yo uso más las fusiles, los subfusiles y todo eso. Pero bueno, el carro, el carro se ve chido, wey. No juego Warzone, pero por esta cosa tendré que jugarlo. Una pantalla de carga. Bueno, pantalla de carga, bueno, esto no es Fortnite, amigo. ¿Cómo se dice? Una portada. Bueno, por decirlo así, vamos a la portada. ¿Esto qué es? No sé qué es esto. Un emblema. Ah, sí, es una pantalla de carga, ¿no? ¿Qué pendejo? Ahí dice. Un emblema y otro emblema. Bueno, pues muy bien, no tengo código de creador aquí. Quisiera alguno. Algún día voy a tener un código de creador de Call of Duty. Bueno, ya compramos los CP, los Call of Duty Points. Me va a dolar el arma, pero vale la pena. Así que le damos a comprar lote. Confirmamos la compra. Mira, todo el dinero se me está yendo al cielo. Pues nos los equipamos todo. Equipado, equipado. Que no lo voy a usar, equipado. Ya está equipado todo, ¿verdad? Bueno, vamos a checar. Ey, ey, ey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Presentación. Vamos a cambiarnos esto. No me acuerdo dónde está. Sí, la pantalla de carga no la encontré. Vamos a ver las armas si ya están equipadas. Si ya están equipadas. A ver, deja ver. Esta es la primera. No, me la cambiaron. Papá. Bueno, la verdad quería añadir como otra opción. O sea, otra arma. Pero no la encontré. Así que, pues nada. O sea, por ejemplo, en una partida usar esta. Y luego si me matan usar la francotirador. Pero, pues, como no puedo tenerla al mismo tiempo. No sé quién sabe por qué. Vamos a empezar con esta arma en la primera partida. Y en la siguiente partida, pues, ahora sí con el sniper. Entonces, pues nada. Buscamos partida y volvemos. Muy bien. En embassy. A ver cómo nos va. Un par de veces he jugado este mapa. Wow. Miren cómo se ve. Papá. En el sol se vio muy brillante. Me encanta, me encanta. A ver si en un futuro más adelante o ahorita le pongo un silenciador. Bueno, vamos a ver cómo apunta. Uh, apunta algo rápido. Uh, el láser me gusta, eh. Me regresaron el dinero con ese headshot. Bueno, es solo por equipo, así que no me preocupo. Hasta lo vi, eh. Lo vi, lo guasché. En tu cara, perro. Está bien, está bien. ¿Cuánto llevo? Dos con este arma. Bien, 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 bien. ¿Qué llamabas, hermano? ¿Cómo que va ganando? Ahorita le aviento mis... Uy, casi la cago, eh. Güey, es que... Es que es hermosura, güey. Me encanta, me chita. Ah. Hija de tú. No, ya sé dónde estás, cabrón. Ya sé dónde estás. Dame chance. Bueno, ya se fue la... Ay, sí, ¿cómo que no la vieron? Y yo no vi a ese güey, eh. Casi paso por ahí, casi como Juan por su casa. Esto me interesa más. Asistencia. Pues no me atrapalicen, güey. ¡Uh! Ahí vino, güey. De haber sabido. Paquete de ayuda, hostil suelto. Ese sí no lo vi. Pero ya sé... ¡No, idiota! ¡Estamos en el pistola! Pues no, te me atravieses. Sobreviviente en línea. A gusto, moviéndome. Cargando el celular. ¡Veando, cargador! Cargándole la pistola. Nos acusió a los dos. Confía en ti, hermano. Confía en ti. Vamos en primer lugar. Excelente. Pero con la partida perdiendo. Así como, pues. Así como. Aventamos una y me largo de aquí. Ah, aguanta. Era recargar. ¡Uh! No, ¿por qué? ¿Por qué recargué? Aquí viene. Clarito, escuche. ¿Cómo anda campeándose, güey? Por si las moscas. Ya lanzaron su carrito. Está bien, está bien, está bien. Cambiando cargador. Lanzando una granada. Sega ahora. Me dieron. No me dio puntos. Cuidado porque por ahí mire unos, ¿eh? Gan o pierda. Yo estoy muy feliz con esta pistola. ¿Por qué? Porque mata bonito, o sea. Así me la trago. Ah, sin apuntar, hermano. No, se vino toda la escuadra. Cúbreme, hermano, cúbreme. Ese no era el enemigo. No te vas a arrepentir por no matarme. No te vas a arrepentir por no matarme. No te vas a arrepentir por no matarme. No podía dejar pasar esto. Va, 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 va. ¡Folicitando reconocimiento aéreo! Pusa. Ah. ¿Dónde he enojado, cabrón? ¿Dónde he emocionado, güey? Ah, se me olvidó. Se me olvidó que gasté dinero en este juego. Pero bueno, bueno. Cúbreme. Bien, 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 bien. Tengo un moco, güey. De la emoción se me salieron los mocos. Uy, pensé que era un bat... Casi se me rompen las piernas. Es que... Sigo diciendo que me gusta más la skin del sniper, güey. Oh, ni de pedo. Sí, sí lo mató. Se había agüitao al vato si mire la... Al menos le quité vida. Oh, güey, ese me asustó. Pero me ayudó porque ya no tenía munición. Vamos ganando, eh. Remontamos. Tremenda remontada que nos dimos, eh. Me llevé a dos. No te me atravieses. Uy, no puede ser. Me hubiera quedado ya adentro mejor, la verdad. ¿Qué piña me ha acuchillado o qué? Oh, hermano, sí, yo ando... Uy, vienen todos por mí. Ah, sí, güey. Sí me acuchilló, sí me acuchilló. Es la skin, hermano. Es la skin. Me está dando poderes. Andan todos por acá. Uy, corre. No puede ser. Sí va a venir, güey. Cúrate, cúrate, antes que venga. Y si viene... Me curé yo sola. Ah, verga. Buscó venganza ese hermano. ¿No te sabe otra cosa que cuchillar? Ya sé que este juego es mexicano, pero... No te lo tomes muy en serio. No tiene mucho retroceso, sí. Como chingas a la verga, Rassapolus. 65. Y te voy a buscar. Oye, te voy a buscar, güey. Para que veas lo que se siente. No puede ser la calle aquí. Ah, y el que maté fue Rassapolus. No se mató. 25. ¿Crees que llegamos a 30? No lo creo. Ah, ese Rassapolus. Me asustas, hermano. ¿Dónde se fue el otro, güey? Asistencia. 27 con 3, mano. Olvídalo. ¿Cómo que? No, ya. Ganamos. No sé quién se la hizo, pero... Estoy muy satisfecho. A ver qué pedo. Muéstrame quién la hizo, hermano. No me la hice yo. Puta. Pero está bien, está bien. Vamos con la siguiente arma. O me hice 27, güey. A ver cuántas me hago con la otra. Ahora sí, vamos con ella. Ok, ok. Es todos contra todos. Verdad, miren. Vean, vean. Valió cada centavo. Estos contra todos. Será que me peguen una... Y apunta rápido, eh. La verdad. Apunta muy rápido. Pero ya saben que así apunte rápido, tenga autoapuntado y todo eso, soy muy malo. Bueno, eso fue suerte. Pero sí, o sea, a veces no se me da. A ver si se me va a matar. Ya sabía, ya sabía que me va a matar. Está bien, es un modo de juego algo rápido. Voy en segundo lugar. Por aquí lo escuché. Vale, vale. No, no viene para qué. De verdad, me gusta esta skin. Y todo. Está muy buena. Lástima que es sniper. Pero bueno, podemos intentarlo y dar lo mejor de mí. Vientos. Vientos. Púrrele, que ahí vine. Y agarramos estas. El que era malísimo, eh. Es que el skin, wey, me está dando poderes. Porque... Porque si me pongo otra... Otro sniper, la verdad. Pura motherfucker la hago. ¿Dónde lo vi? Es que escucho pasos por donde sea. Le di, pero no lo maté. Viene por acá, viene por acá. Ah, madre santísima. Uy, en tercero, wey. Tercero. ¿Qué me pasó? Uy, clarito veo aquí a alguien. Vamos, vamos, vamos. Voy a estar encabronado a ese vato. No hay nadie aquí. Madre. Ya vi uno. Uy. No puede ser. No, habían como cincuenta, wey, ahí. Puede ser. Pero al menos estamos en algún puesto. Ya sea tercer lugar. Ya sea, como dije. Ganar o perder. No importa. Estoy disfrutando la skin. Que, uff. Me sigue... Doliendo, pero... Vale la pena. Vale, yo sé que vale la pena, hermanos. No se arrepentirán. Si les gusta este tipo de skin, la verdad no se van a arrepentir. Si no les gusta sniper, pues ya, ánimo. De perdida para la colección ahí o algo así. Pero igual no... No me quejo, eh. Es buen sniper. Pasamos aquí en otro lugar. Ah, madre. Ah, mira. Me dejó vivo ese compa. Uy, uy. Estaba a un tiro. Ahorita me recupero, hermanos. Por aquí. Vale, vale, vale. Uy. Y me quedo con sus... Eh... Trofeos, por decirlo así. Así se llama, ¿no? La verdad no sé cómo se llaman. Sus fichas. Este güey ya lo vi. Pero... Hasta aquí se subía, ¿no? Me tragué esa granada. Son hasta las 30 muertes, ¿verdad? Ay, me asusté. Déjame vivir, por favor, hermano. Mira el montón de armas que hay aquí. Uy, la cagué. Ya sabe dónde estoy. A este hermano. No le dio a nadie. Uy. Me quedo con tus trofeitos. Recargamos aquí escondido. Ahora sí, vámonos. Tío, porque si recargo moviéndome. Ni chance de ir. Uy. Hermano, creíste que me ibas a vencer, ¿o qué? No sé, yo soy el dios del sniper, aunque esté en sexto lugar. Vamos, 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 vamos. Ya sabía. Pero, mientras no venga nadie, todo está bien. Igual ya sé dónde está. Se bajó. Van a venir por mí. Vieron eso. Fue instinto, güey, la verdad. Este es jupí. Fue instinto, porque la verdad, no sé cómo le hice. Uy, uy, uy. Por hacerlo rápido. Por querer hacer un quizcop. Por decirlo así. Quiero hacer esto. ¡Pum! ¡Pum! Bueno, o sea, hacer esto. Pero yo sé que no me va a salir. Ni de pedo me va a salir. Ya sé dónde está, de todas maneras. Ahorita voy por ti. Es que ya sabía que... Que yo estaba ahí, pues me escuchó. A lo mejor porque estaba disparándolo, güey. Pero el problema es... ¿Por dónde se fue? Ya no me va a salir, ya no me va a salir. O sea, ya no voy a subir. Porque ya estoy en... Secto. Secto. Pero vaya ya. O sea, matar, matar, matar. Me gusta. No puede ser, güey. Lo tenía en la cara. Ese fue mi grandísimo error, eh. Que me cuesta la vida. Ya sé dónde fuiste. UAB hostil, arriba. ¡Uy! No, sí, no me ha salido. Ya no me salí, ya estoy perdiendo el toque. Pero al menos no voy en último lugar. Ya lo escuché. ¿Dónde es de campero, hermano? Ah, no, sí. ¡Madre! Solo todo por activar esa cosa. ¿Cuántos faltan? No me va a salir. Dos minutos, ¿no? ¿Qué me está pasando? Sniper de cerca, la verdad, no son muy buenos. Ni de lejos tampoco, pero... Asomate, cabrón. Mató al que no quería, pero... ¿Te moriste, cabrón? Está bien, está bien, no hay problema. Queda un minuto y medio, treinta segundos. La hago de perdida quedar en algún... En algún puesto. No puede ser, no puede ser. De perdida quedar en quinto lugar, güey. Con eso me conformo. Quinto lugar. Dame mi quinto lugar. Para eso necesito tres kills. Fácil puede ser. Difícil, sí. UAB hostil, arriba. Nos queda un minuto. Ya, queda un minuto. No, estaba a un click, güey. No, ya ni de pedo. Me paso a sexto, a quinto lugar. Aún faltan cuatro para rebasar. Uy, es que... Muevo la mira, güey. Uy, deja... Me lo hubieras dejado matar. Quedan treinta segundos. Ya no queda en ningún lugar. Pero me voy con la satisfacción... De que... Tengo buenas skins. Que no me dan manos. La verdad, hasta eso no me dan habilidades ni nada. Pero... Quedan diez segundos. Uy, diez segundos y... Tengo que matar a alguien. Ya, me voy... Feliz por eso. Ya, me voy feliz. Derrota. Sexto lugar. Con diecisiete kills. Está bien, está bien. O sea... Es sniper, no como la pasada. Pero bueno, está bien. Bueno, pues... Espero les haya gustado este video. Si fue así, no olviden darle like. Suscribirse y comentar. Ya saben, si les gustan estas kits. Comprensela. Anímense. Digo, si no es que ya tienen varias skins. Pero para la colección, ¿no? La verdad, están bonitas. Las armas están bien. Y todo eso. Y la verdad, no... No me arrepiento. Quiero pensar. Así que... Eso lo aseguro. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias por ver el video.